qué pavadas hace uno en la vida pero bueno de vez en cuando hay que hacer las pavadas porque me tocó ir al hospital italiano a lo de mis amigos en la inyección no puedo mostrar a ver si acá se nota me sacaron sangre me hacen pelota por todos lados pero por suerte todavía parece que hay abuelito para rato eso lo que dice los análisis nunca se sabe por ahora están perdiendo el juicio de una manera impresionante y hoy es san patricio entonces claro como era san patricio a pokemon go se le ocurrió una buena idea y avisó de que tenemos el evento de jungla umbría no y que nos trae a cotones formantes y tapu lele no porque hace hace un poquito tenemos el tapu caca y el tapi mierda ahora tenemos el tacu el tapu lele medio lelo la cosa es que esto empieza el 22 de marzo hasta ese día no sé qué carajo tenemos en estos tornados y sigo sin conseguir hoy dije hoy mi dios este va a salir shiny porque huelte la clon y de méxico me invitó para ser un druidón y dije tiene que salir sin y si o si no un para abajo no hay caso no ni el perrito ni el druidón shiny lo consiguió ahora el cotoné a quien carajo le importa el cotoné pero los nuevos que van a salir es el formantes el urantis el purantes y el tutu plapu lele bueno esos son los nuevos que se yo hoy agarré uno nuevo y si volás no y agarrás lucho airlines porque qué es lo que pasa con pokemon go porque nunca vas a tener todos al final porque como hacen los regionales y no hacen la rotación como deberían hacer de los regionales entre la única manera que te puedes hacer de cómo se llama este que salió ahora tengo que leer los nombres poquito ahora que yo ni la menor idea ya les voy a decir el nuevo este el cast form este y no sé qué carajo es esto se consigue con un evento bueno qué sé yo y el otro es el oricordio el oricordio de tenés acá el amarillo el azul en otro lado el verde en otro lado y en china un quilombo bárbaro porque en una ciudad tienen 3.000 casos de kobe y cerraron y aislaron a 15 millones de personas y acá en la argentina estamos descorchando el champagne porque tenemos 4.000 casos no bueno pero qué le vamos a hacer es así voy a ganar un shine impresionante chicos un full fletching para atrás este lo borró ya acá en vivo en directo lo transfiero no quiero más fletching ni para adelante ni para atrás se puede meter los flechings en el orto después que más sabían bueno tenemos el boostox tenemos acá esto si espiola es porque éste no lo conseguí en el tour de el choto no lo conseguí pero se ve que se acordaron el abuelito pokemonero y dijeron bueno le vamos a tirar el a cómo se llama alomomola alomomola shiny en la momolola está bueno lindo color no lo tenía antes así que ese me salió shiny después tenemos el beauty fly y el beauty clubs y el boostox y no sé cuánta porquería más que sale shiny bueno vamos a brindar por san patricio con un aperol que me trajo mi community manager si sale rico la peor que con acuarios con acuarios buenísimo yo no tomaba alcohol y tengo esta afonía que no sé si si es el hombre con el delta chrome o qué carajo es no se sabe muy bien que es y acá miren yo tengo acá un spam bastante bueno fíjense que estoy en medio de la nada pero como acá vive el abuelito pokemonero entonces vamos a ver si en vivo en directo no es shiny puedo conseguir un shiny y hice tornados y todo tampoco yo no sé tornados sale shiny yo la verdad que no tengo la menor idea a mí no me salió bueno les voy a mostrar el druidón que agarré en chimalhuacán edomex méxico y no es shiny porque vieron que todos otros años me salieron ahí de chimalhuacán edomex méxico pero éste no así que huelta tony hace un esfuerzo porque va todo full fletching para atrás bueno entonces el tema es que tenemos este nuevo evento que yo me estoy quedando afónico porque acá al lado estoy en construcción el polvillo me hace mierda poner aire acondicionado en el cuarto por favor porque tengo mucho calor mucho calor esto de la inyección de la castración química me da una inyección en la panza cada tres meses en un producto que se llama leupenirida o qué sé yo que el nombre es el higarro pero con eso por suerte los análisis me dieron bien pero te agarra viste la menopausia y la menopausia te agarra calor frío calor frío así que pone el aire dame la pero que está bueno que hoy es san patricio y yo puse en mi whatsapp felix san valentín ya no tengo nada más de nada en una mina que ofrecía ofrecía pintar viste en la calle por 200 pesos 200 pesos sería un dólar entonces claro mi comunidad que está acostumbrado que lo pinten se pintó no se hizo acá un cosito y mucho chiquito no entonces yo dije mira yo también me quiero pintar y me preguntó te animas a pintarte de que dijo de monstruo de que me de que me de que me de monstruo un monstruo de monstruo y yo veía que me empezaba a pintar por todos lados y me pintó estaba la policía enfrente después le me acerco a la policía de uqueros una es una selfie conmigo dice no no la selfie no puedo porque estoy trabajando pero me miraban como diciendo viejo de mierda qué carajo están haciendo estás pintando todo está quedando como un ridículo a mí me encanta hacer el ridículo es algo que me divierte lo que le vamos a hacer y bueno ya sé que por lo menos si no me emborracho porque este apelo no emborracha ni un poquito viste esto me va a hacer efecto directamente contra el ligar y el coso me va a bajar la defensa más subidos de este por john 30 culo ese por pepe rosario me lo saca porque está enojando que yo me tomo todo no molesta que me tome todo tu aperol no te molesta bueno después vamos mañana compramos otro aperol bueno así que esas son las novedades no sé qué otra cosa hay nada la verdad que es un vídeo mío choto no tiene nada que ver con el tour de choto no pero vamos a putear un poquito a nianti cómo cansan con los eventos no porque largan un evento con un pokémon nuevo y lo demás es siempre lo mismo siempre lo mismo como que me siente derecho yo soy medio jorobado y este me dice que tengo que ponerme derecho y no puedo tengo que poner un corset para estar derecho y siempre lo mismo siempre lo la gente se cansa no y hoy julia chupitea se enojó conmigo pero julia yo tengo una amistad la que con vos hace tres meses y la verdad que tendría que estar enojado soy yo porque yo vengo de pilar y me voy para donde vos estás y vos nunca nos das bola nada siempre tenés algún problema pero bueno no importa yo te quiero igual la cosa es que no nos juntamos nos juntamos con matías con denis que ninguno juega ya es el único pelotudo que sigue jugando y se pinta pinta rajea todo porque era san patricio cuéntenme un poco como de san patricio ahí en méxico en perú en eeuu cómo festejan en festejar igual creo que algún san patricio estuve en eeuu y era pero gorritos no sé que yo tengo un gorrito verde en algún lado de esos gorritos y cosas más esas cosas que ustedes usan en carnaval así que la matraca se llama la matraca y todo eso pone claro pone verde después le pedí al chofer que nos lleve porque la embajadora que le manda un gran cariño de irlanda en la argentina es ya que una amiga no el marido está aquí a no sé dónde y ella consiguió de que los edificios públicos para san patricio se pongan verdes entonces por ejemplo la la cosa como se llama esto que subimos el otro día o te acordás como se llamaba torre de los ingleses les voy a les voy a mostrar la torre de los ingleses ahí lo pueden ver está verde iluminado verde entonces yo le dije al chofer mira ya que estoy acá con rodri pasemos por el obelisco que debe estar verde pasamos por el obelisco nada no estaba verde pero hoy se cumplieron creo que 30 40 años no me acuerdo exactamente bien de la voladura de la embajada de israel yo tenía mi oficina a ocho cuadras y era un ruido porque le hicieron volar por el techo no quedó nada hoy en día está arrasado es como en la guerra quedó hecho un una plaza seca como le dicen y había un desfile de gente de quilombo y yo le dije hoy a rodri que difícil debe ser esa esas motos blancas no de los policías que son los que abren el camino que están parados con la mano así haciendo que y con la pata te patean el auto mal y se metieron de contramano venía no sé un hammer nos dijeron que eran los cosos esos los que a usted gustaron los militares hammer que los con propios de macri con la bullrich no y venía alguien no sé quién habrá sido pero con una custodia impresionante que iban todos para ahí así que bueno gente me tengo que ir a lavar y sacarme todo este este usa más make up es el make up tengo que consultar pues por ahí digo viste la pintura que tengo acá y me dicen que soy medio pelotudo bueno el make up me lo tengo que sacar no sé cómo me lo voy a sacar él dice que si me meto en la valladera sale todo vamos a ver si es cierto y este vídeo de san patricio y el nuevo evento de la yunga de un brío un brío donde el protagonista es cotone que se lo puede meter el cotone para lo que sirve viste para el menopausia o para las mujeres cuando están en la en el periodo se puede meter el cotone ahí en el en el en el bulbasur bueno para eso sirve cotone y después tenemos tres cuatro pokémones nuevos que van a salir y ahí se acaba la historia no se olviden suscriban se pongan like y campanita ayuden al abuelito poco menos hacerse famoso miren lo que yo tengo que hacer de ridículo para que pueda ganar un poco de plata porque hoy vi unas nikes 200 dólares me va a costar un huevo comprarme esas